Pues que también como maestro nos ubiquemos todos, que nos ubiquemos, que transmitemos la realidad. Nosotros estamos, nos prepararon para enseñar, para transmitir el conocimiento a los alumnos, no para estar tomando una determinación solamente por un partido o una doctrina. Yo no estoy de acuerdo con esa situación. ¿Por qué? A donde hizo el llamado, fue a los alumnos de las diferentes escuelas de ya nivel medio superior y superior. Entonces, esto no puede ser que tú convoques y obligues a los compañeros maestros a que adoctrinemos a las universidades. ¿Por qué? Porque el artículo tercero es claro. Dice que la educación debe ser laica gratuita. Ya está ya. Obligatorio. Y a nivel medio superior no es obligatorio. No podemos nosotros adoctrinar a nadie. Que cada quien, en el momento en que va adquiriendo ya la ciudadanía, por mayoría de edad, como la llamamos, ya cada quien va tomando la decisión de qué rumbo va a tomar. Esa es de manera personal. No me tienen por qué imponer cierta situación. Entonces, esto tiene que ser claramente. Cada joven decide qué es lo que va a hacer y por qué partido político y por qué religión se va a caer. No los podemos oír.